Ya no me importa que hablen mal de mi Ese complejo yo lo he superado Dejen que viva mi vida feliz Otro sufriendo y el negro gozando Y si me tomo un trago De mi vida venga hablando Si yo ando con mujeres Me viven criticando Que soy un pobre perro Que me va a matar el trago Si yo gozo en mi vida Si para eso trabajo Son malas lenguas venenosas Las que quieren acabarme Pero no les doy el gusto Si les pica que ese raque Y si me tomo un trago De mi vida venga hablando Si yo ando con mujeres Me viven criticando Que soy un pobre perro Que me va a matar el trago Si yo gozo en mi vida Si para eso trabajo ¡Ajá! 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 ¡Gracias! Las malas lenguas dicen por ahí Que yo ando metido y que encuentro raro Que a mi fortuna me la conseguí No tengo miedo, sigan criticando Que se compró una bica O camioneta nueva Dicen que soy traqueto La lengua callejera Que los mate la intriga Rómpanse la cabeza Yo sigo haciendo plata Con mucha inteligencia Son malas lenguas venenosas Las que quieren la clavada Pero no les doy el gusto Si le pica que ese rasgue Y si me tomo un trago De mi vida y hablando Si yo ando con mujeres Me viven criticando Yo soy un pobre perro Que me va a dar el trago Si yo gozo es mi vida Y para eso trabajo Y si me tomo un trago De mi vida y hablando Si yo gozo es mi vida Si para eso trabajo Que me va a dar el trago es Y se Lee Y si no god Y si yo gozo es mi vida Y si me tomo un trago Desde mi vida Gracias por ver el video